Dentro de dos años comenzará en Sevilla Expo 92, la culminación de un siglo en una gran exposición universal. 500 años de descubrimientos en un encuentro con el espectáculo, la historia, la cultura, el cine, las actuaciones en directo. El mundo entero en una gran fiesta que disfrutarán más de 40 millones de personas durante seis meses. Más de 100 países, organismos internacionales y las grandes empresas de todo el mundo participan para que Expo 92 sea el mayor acontecimiento de nuestro tiempo. Expo 92, el encuentro del siglo.